¿Qué es la reunión de la Junta Directiva? La semana pasada acordamos que cada uno de los integrantes de la Junta Directiva iría a aportar un cronograma de trabajo para el análisis de lo que es el tema de la reforma laboral. Bueno, quiero comentarles que uno de los temas del orden del día que se llevaron a cabo fue el tema del cronograma, y que fue aprobado por mayoría ya un cronograma que nos dice el tiempo que habrá de llevarse a cabo los trabajos de análisis, de debate, de discusión acerca de la reforma laboral, y que los tiempos se acordaron a más tardar para el día 6 de agosto. Podría ya contar la comisión con un dictamen ya consensado y aprobado. Es importante señalar que en esta meta, en este propósito que estamos expresando, bueno, tiene tres compromisos al mismo tiempo. Primero, que está sujeto al consenso que debe existir, y que hasta este momento dicho consenso se ha llevado a cabo en esta comisión, de las distintas fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados, para poder mostrar nuestra voluntad de llevar a cabo un dictamen, una construcción de un dictamen, que repito, es un tema como es la reforma laboral, y que desde hace 41 años no ha existido un documento final en este tema, por un lado. Y por otro lado, a nombre de mi fracción parlamentaria que represento en la comisión, sí también puntualizo que en ningún momento la reforma laboral se ha dilatado, en ningún momento se ha estancado, en ningún momento se ha congelado, por algunas voces aisladas o integrantes de la misma 61 legislatura, que han expresado de alguna manera que nuestro partido, en la Cámara de Diputados, dilata las reformas que tiene en cuenta y que son de interés de los mexicanos y de nuestro país. Por el contrario, lo que nuestro partido hace es trabajar con gran responsabilidad, como lo he reiterado en distintas ocasiones, en donde trata de buscar el consenso con la mayor responsabilidad, porque se trata de una reforma laboral de fondo y no de forma. Se trata de responderle a México y de responderle a los trabajadores de México. Y en ese sentido, nosotros como fracción parlamentaria mostramos esta voluntad de trabajar, repito, a favor de un tema de fondo, que es la reforma laboral. Gracias. Gracias. Gracias.